Muy buenas tardes amigos televidentes de su revista semanal Entre Culturas, mi nombre es Melania Sandoval de su segmento En Contacto, no me encuentro en el condado de Quincy de la ciudad de Nueva York donde podemos observar la ciudad de Manhattan, los fracasielos y esta hermosa vista en este hermoso día, le traigo este día una entrevista muy especial con un talento juvenil Melania Barrio nos acompaña desde la ciudad del South Miami, aquí disfrutando del clima de Nueva York donde ella recibió un merecido reconocimiento la noche de ayer en el Queens Museum donde ella fue galardonada con la excelencia del premio juvenil en los premios Latino Fama así que a continuación le dejo un poquito de ella y un poquito de su historia Bueno aquí le presento a Melania Barrio que nos está visitando de la ciudad del South Miami Melania cuéntanos cómo te ha gustado acá visitar Nueva York, ¿te ha gustado? Sí, me ha encantado, me encanta el frío, ahorita estoy como con 20 ropas encima para no estar con frío pero me encanta la ciudad, Manhattan está bello y Queens también está bellísimo Me contabas que es tu primera vez aquí en Nueva York Sí, es mi primera vez y me ha fascinado Cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de ti primero, ¿cómo nace esa pasión en ti de ser, entrar en la actuación? En realidad esa pregunta es fácil pero difícil porque una vez cuando yo tenía como 3 años vi un programa de belleza y dije yo quiero comenzar a hacer eso comencé con los concursos de belleza en Calle Hueso y después de hace 3 años me mudé para Miami y he hecho muchos comerciales, 10 cortometrajes y ahorita estoy en una novela Ruta 35 que está saliendo por mi más, lunes a viernes a las 10 pm y también tengo un programa de radio, PangeaFM.com, Pangea Kids se llama el programa mío el segmento es todos los sábados de 11 am y 12 pm, hora del este y esa es mi vida Ah, y tengo 11 años Sí, sí, ella es muy talentosa y anoche ella estuvo en el museo de Queens recibiendo un reconocimiento háblanos un poco de reconocimiento que te hizo venir aquí a la ciudad, a la Gran Manzana El reconocimiento es Mejor Artista Juvenil del Año 2016 Soy actriz como he mencionado, entonces me dieron ese premio gracias a los premios Latinos Fama y a Alexis Almeida por la invitación Y cuéntanos quiénes te han acompañado en este viaje Mi mamá y mi hermano pequeño que ahorita se están congelando porque no estamos acostumbrados al frío porque vivimos en la ciudad del sol, Miami, Florida y lo más frío allá es como 50 y algo Sí, aquí nos estamos frisando A 50 tenemos que andar todo esto porque allá eso no se acostumbra a uno Sí, no Y cuéntanos un poquito más acerca de todos los proyectos que vienen Sabemos que tú has conocido muchos artistas, has trabajado con muchos artistas Te he visto con Osvaldo Ríos en tus fotos de Facebook, estuve chequeando un poco por ahí Háblanos un poquito de tu experiencia de trabajar con tanto talento, con artistas muy reconocidos Bueno, al principio era, oh my god, voy a conocer al actor de Univision, al actor de Telemundo, etc, etc Y ahora sé que me tengo que estar calmadita para no asustarlos Pero claro, pedirle una foto y trabajar con ellos es una experiencia muy bonita porque los tratan normal O sea, cuando uno comienza es una experiencia inolvidable Y trabajar con actores famosos de todos los países latinoamericanos es increíble Y de nuevo un poquito, ¿es difícil ser actor, actriz, actuar? ¿Qué tan difícil es para ti? Eh, para mí se me hace un poco difícil porque, bueno, se me hacía y todavía hay que seguir aprendiendo, ¿no? Se me hacía más difícil todavía hace tres años porque yo no sabía nadita de español Porque en Calle Hueso son muchos americanos y turistas y no se habla mucho español Pero el español de ella es perfecto Gracias No parece Entonces yo he ido aprendiendo el español Entonces eso se me ha ido mejorando Y ahora sé español Creo que soy muy buena en el español Pero eso dicen todos No, ella es muy buena, ella es muy buena Y eso se me hace difícil también por la escuela Pero como yo hago escuela en la casa se me hace más fácil Y también tu papá en tu casa se habla español porque ellos son de Nicaragua Nicaragüense, pinolero 100% Mucho talento, nicaragüense Sí, en la casa se habla mucho español Pero mi hermanito pequeño, nosotros le hablamos en español y él no responde en inglés Él dice, no, yo soy americano Y es gracioso eso, pero sí, se habla mucho español Milena, mi amor, ¿qué tú le recomiendas a todos esos niños que como tú están creciendo Y ellos quieren ser cantantes, actores, quieren estar en este ámbito de la televisión, de la música ¿Qué tú le recomiendas para que ellos sigan sus sueños y realicen sus sueños así como tú lo estás haciendo? Que no se rindan Y uno sigue aprendiendo Nunca crean que ya se ha aprendido todo Porque nosotros siempre vamos a tener por lo menos una cosita Y eso me ha enseñado mis maestros, mis padres en la vida normal Siempre uno aprende Entonces no vayan tan rápido Todo va a su tiempo y Dios sabe por qué y a qué hora te lo va a dar Exacto, y siempre confiar en uno mismo Mi amor, mándale un saludo a toda nuestra gente hermosa que te está viendo en Costa Rica Todo eso en Nicaragüense y sobre todo a toda la gente aquí de Nueva York Bueno, gracias por todo su apoyo Me encantó esta entrevista, gracias Y los espero Y me pueden seguir en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram es Milena Barrios M-Y-L-E-N-A Barrios Y ya saben todo, siempre seguir en contacto en su revista Entre Culturas De su canal Telepa 52 de Costa Rica Mi nombre es Melania Sandoval y un placer siempre saludarles Gracias